Fue una demostración multitudinaria de compromiso, de afecto con la Presidenta de la Nación, de ratificar un rumbo que venimos construyendo, todo el Frente para la Victoria, que iniciamos con Néstor Kirchner, la Presidencia de la República, y que continuamos con Cristina, que la política para nosotros es la posibilidad de transformar la sociedad. En esta coyuntura donde está en discusión el país, si gobiernan las corporaciones o lo hace el Parlamento a través de sus diputados y senadores, o el Gobierno Nacional, elegido democráticamente por más del 54% de los votos, si gobiernan las instituciones de la República o gobiernan los multimedios de comunicación o los grupos económicos, creo que fue un claro mensaje del pueblo argentino, de su gobierno, y de todos los sectores representativos de la comunidad, que no hay lugar, no hay lugar para que las corporaciones económicas no se adapten a la ley. Toda fiesta popular en derredor de un acontecimiento tan importante como es la recuperación democrática, me parece que es importante. Y me parece que todos estos días de diciembre nos tiene que hacer reflexionar lo que hemos conseguido, que no es poco, que es la posibilidad de llevar adelante el ideal del autogobierno, y todo lo que falta todavía, todas esas promesas incumplidas que la democracia trae consigo y que todavía no están satisfechas. Gracias. 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 Gracias.